hola amigos como están bueno tenemos este dije y este dije ya tiene las asas ya se las había puesto yo pero este pues le quiero poner la cadena pero quiero que la cadena salga de un lado y del otro y la cadena está tan delgadita que no la quiero soldar porque es muy delicado soldar cosas tan 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 finitas porque luego se me pueden correr la soldadura y entonces soldó varias asas varios eslabones perdón todo lo que vamos a hacer aquí es vamos a cortar y vamos a unir con el nudo de rosario salen tenemos dos alambritos de plata o plateados y tenemos dos piedritas y con eso lo vamos a unir bueno amigos y entonces ya quedó nuestro collar quedó unido y no tuvimos que soltar nada lo unimos con el nudo de rosario esto les va a servir mucho para armar muchas cosas puede ser joyería puede ser bisutería y les va a servir muchísimo bueno denos like espero les guste un beso bye y 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